Viaja al igual que tú, pero sin que te des cuenta. Es la pez de porcina africana, un poderoso virus que no afecta al ser humano, pero es mortal para los cerdos. Si estás planeando tus vacaciones, visita de trabajo o vas a cruzar la frontera, toma las siguientes medidas para evitar que el virus viaje contigo y los contagie. Lava tu ropa y limpia tus zapatos. El virus puede trasladarse en la suciedad y el polvo. Evita llevar productos porcinos o sus derivados en tus viajes. Desinfecta tus manos y objetos personales de forma constante. Colabora con los controles sanitarios. Declara los productos que lleves contigo, aunque ello signifique su retención. No visites granjas aunque te digan que está libre del virus. Es mejor prevenir y evitar cualquier riesgo de contaminación. Recuerda que con pequeñas acciones podemos mantener a salvo nuestros cerdos y proteger la agricultura local. Disfruta tu viaje de manera responsable. No! No!